Estas son las 5 de la semana de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Los directores de las facultades de Ingeniería, Contaduría y Administración, FASIA TEC, Economía Internacional, Derecho e Isotecnia han rendido ya su segundo informe de actividades en base a los ordenamientos que rigen a nuestra máxima casa de estudios. En todos los casos, el rector de la universidad, maestro en ciencias, Jesús Enrique C. Añizáen, destacó la importancia de conocer los avances y planteamientos que permitan posicionar a nuestra alma mater como una de las mejores universidades a nivel nacional. Obras de infraestructura, equipamiento, vinculación, profesionalización, programas de posgrado, apoyos a estudiantes, trabajadores administrativos y personal académico, ampliación de espacios educativos, acreditación de programas y planes de estudios, entre muchas otras acciones, fue lo expuesto por los directores. Con el objetivo de establecer alianzas estratégicas de academia e internacionalización, así como culturales, el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, maestro en ciencias, Jesús Enrique C. Añizáens, llevó a cabo una reunión de acercamiento con el señor Philip Palade, director general de la Alianza Francesa en México y delegado general de la Fundación Alianza Francesa. En la reunión estuvo además el doctor Saúl Martínez Campos, secretario general de la UACH, la maestra Rosario Salas-Bell, coordinadora de Relaciones Internacionales, y la maestra Beatriz Acosta, coordinadora del Centro de Idiomas. Además, el rector expresó que para la universidad es de suma importancia mantener alianzas estratégicas con instituciones que representan a otros países en el mundo, ya que por medio de estas se fortalece un rubro importante para la UACH, como lo es la internacionalización. La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Ingeniería, celebró sus jornadas de otoño 2012 con 15 conferencias magistrales y la participación de la reconocida marca Microsoft en el módulo M-Zone, con exposiciones de artefactos que maneja dicha empresa y la exposición del Windows 8. El Centro Semilla de Ciencia y Tecnología será sede del Campus Link 2.0 a celebrarse el martes 13 de noviembre, día en el que se permitirá ofrecer actividades paralelas, posibilitando así que diseñes tu propio evento en una experiencia no lineal. Campus Link 2.0 es un foro para el contacto directo entre estudiantes, maestros, profesionistas y expertos inmersos en el mundo de las tecnologías de información. Es, además, el escaparate anual universitario para el lanzamiento de nuevas plataformas y servicios de tecnologías de información dirigidos a la comunidad universitaria y público en general. En el marco de la Cuarta Cumbre de Valores y Cultura de la Legalidad 2012, la Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, celebró su primer Congreso Nacional de Ciencias Políticas y Sociales. Dicho evento se realizó con la colaboración del Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior, Asociación Civil y el Sistema Nacional de Seguridad Pública. El gobernador del Estado, César Duarte Jaques, resaltó la importancia de ambos eventos, considerados como espacios de capacitación y de información en materia de valores y de orden ciudadano. En su discurso, el maestro en Ciencias, Jesús Enrique C. Añez Saenz, rector de la UACH, destacó el compromiso social y cultural que representan este tipo de acciones al tiempo de enaltecer el esfuerzo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por crear un espacio para los estudiantes quienes así conforman los cimientos de sus planes de vida en los cuales pueden cristalizar sus grandes anhelos. Estas fueron las 5 de la semana de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Estas fueron las 5 de la semana de la Universidad Autónoma de Chihuahua.